...de 200 años de Bailarbelli, a nuestra izquierda. A la derecha de la mezquita hay una plaza agradable con también restaurantes de pescado. Este barrio siempre recibe una brisa agradable en verano, haciéndolo siempre 3-4 grados más fresco en julio-agosto, cuando hacía mucho color en Tolmabache, se mudaban aquí. El sultán...